La evaluación de los sistemas educativos es primordial, es un señalamiento de dónde estamos, cómo estamos, qué cosas tenemos que mejorar. La Argentina tiene un cronograma y una agenda de evaluaciones muy importantes, evaluaciones nacionales. Este año el operativo nacional de evaluación va a tener mucho trabajo porque vamos a seguir evaluando. Tiene una agenda regional sostenida por UNESCO y tiene una agenda internacional que quizá algunos conocen más, que son las pruebas PISA. Pero desde hace un tiempo estamos pensando con los colegas latinoamericanos que podíamos incorporar algunas preguntas regionales, algunos requerimientos que no se hacen en otras pruebas, que tengan que ver con lo axiológico, que tengan que ver con la integración latinoamericana. Digo, se puede seguir trabajando en las pruebas tanto de cada uno de los países como las internacionales, pero también puede haber un espacio como para pensar preguntas más desde este sur, que tengan que ver con el aprecio, el apego y la defensa del medio ambiente, el conocimiento del arte. Vamos a generar un comité técnico para que siga trabajando con la expectativa de que próximamente, el año que viene, podamos incluir estos aspectos, ya le digo, que tengan una distinción común, que sean para todos nosotros. Creo que como ministros es la primera vez que incorporamos este tema como uno de los aspectos principales en la medida de poder compartir, complementarnos, respetando cada una de las particularidades y decisiones que puede tener cada uno de los países, sociales, pero apoyarnos para que las experiencias pasadas puedan hacernos construir un futuro compartido y un futuro respetuoso dentro del marco de lo que es buscar una nueva educación para nuestros países. El tema de la interculturalidad y la plurinacionalidad, como lo hemos llamado en Bolivia, es uno de los temas centrales. Es la particularidad de América. América se ha constituido sobre la base de esa interculturalidad y a partir de ello se ha proyectado como uno de los grandes desafíos en el mundo educativo el tema del respeto a la diversidad, articulando el componente de la universalidad de la ciencia como parte de ese respeto, es decir, el de hacer que no solamente se mire lo occidental como lo científico, sino que también se mire lo indígena como parte de un aporte que en la historia se ha producido. Este es el desafío que estamos compartiendo en estas jornadas en este seminario. ¿Cómo avanzar en conjunto? Yo creo que lo primero es el asumir con rigor y con coraje lo que implica el someterse a una evaluación, no solo a las evaluaciones que nosotros procesamos internamente, sino el poder compartir entre nosotros y con otros países una mirada de conjunto y fijar una serie de parámetros de referencia. Eso me parece que es un desafío al cual no nos podemos sustraer. Al mismo tiempo, se dibuja en la región una serie de confluencias en torno a preocupaciones comunes.